Ojos rojos e irritados y secreciones son algunos de los principales síntomas de la conjuntivitis. En el verano estamos más propensos a sufrirla, pero podemos evitarla siguiendo algunos consejos. En principio, para explicar lo que es la conjuntivitis, debemos saber lo que es la conjuntiva. La conjuntiva es una telita semitransparente que recubre la superficie externa del ojo. Esta parte aproximadamente a unos milímetros de la córnea, que es la parte central transparente del ojo, y tapiza la parte interior de los párpados. La conjuntiva es una importante barrera que nos protege de agentes externos, aporta componentes a la película lagrimal y tiene un importante rol inmunológico. Entonces, cuando se inflama esa telita es lo que nosotros llamamos conjuntivitis. Se puede distinguir de dos maneras, una química y otra viral. En realidad hay varios tipos de conjuntivitis que responden a diversos factores, como ser bacterianas, virales, químicas, alérgicas. La manera de darnos cuenta es básicamente con un examen oftalmológico con un profesional. ¿Y a qué síntomas tenemos que prestarle atención? Los síntomas por lo general son comunes a todas las conjuntivitis, como ser ojo rojo, picazón, ardor, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, secreciones que pueden variar de ser más mucosas transparentes a más mucoporulentas o de color más verde, por así decirlo. En caso de que sea viral, tenemos que estar alertas para aislar a la persona. Esto puede pasarle a un niño como puede pasarle a un adulto. Exactamente. Ahora en el verano estamos más expuestos al sol y a las piletas. Las piletas contienen cloro y otros aditivos que las hacen aptas para que nos banirmos. Eso irrita la conjuntiva. Eso se denomina, como me preguntaste, conjuntivitis tóxica. Pero en las piletas por ahí de uso masivo, como colonias o clubes, están las conjuntivitis virales, que por lo general en esta época hay brotes, que esas conjuntivitis son altamente contagiosas. La manera de prevenirla por ahí es el lavado constante de las manos, ducharse, tanto antes de ingresar a la pileta como después para sacarse el cloro y todos los aditivos. Y fundamental el uso de las antiparras. Eso actúa como un aislante del globo ocular, tanto para los agentes tóxicos como los virales. Y lo importante también es no frotarse los ojos y concurrir al oftalmólogo en caso de tener la sospecha. Sí, eso es fundamental, no frotar los ojos y en caso de que ocurra alguno de estos síntomas, signos que estamos hablando, no automedicarse, no comprar cualquier tipo de gotitas porque vienen con antibióticos, corticoides, vasocontrictores, lubricantes. Entonces el oftalmólogo, luego de un examen, es el que va a identificar el tipo de conjuntivitis y el eventual tratamiento y seguimiento de la misma hasta la alta. Gracias.